La Junta de Castilla y León está preocupada por cómo afectará la situación del conflicto de Rusia con Ucrania a las exportaciones. El volumen de exportaciones ha sido creciente en los últimos años con esta área geográfica. Así lo explicaba el consejero de Economía y Hacienda en rueda de prensa. Es una zona de la que exportamos mucho más de la que importamos, con una gran diferencia. Si ven con Rusia prácticamente exportamos casi 10 veces más de lo que importamos. No sabemos cuáles son las medidas que hipotéticamente pueda tomar la Unión Europea, a qué productos afectará y por tanto cuál va a ser el impacto sobre esa cifra. No es previsible que afecte a la totalidad, pero alguna afección pueda tener sin lugar a dudas. Es jueves 24 de febrero de 2022. Comenzamos. La provincia de Soria no registra hoy ningún fallecido por COVID-19, manteniéndose la cifra en 325 decesos. También se han notificado 32 nuevos positivos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Los brotes descienden a 6 y también descienden los casos asociados a ellos con 82. Por otra parte, durante la última jornada no se han notificado altas hospitalarias en el complejo de Santa Bárbara. El conflicto de Rusia con Ucrania podría afectar a las exportaciones de la comunidad. En 2021, Castilla y León realizó exportaciones a Rusia por un valor de 164 millones de euros y de 30 millones a Ucrania. Las importaciones son bastante menores, con casi 17 millones de Rusia y casi 8 de Ucrania. El balance es de casi 169 millones de euros a favor. Carlos Fernández Carriedo habla de la preocupación por la invasión rusa. Rusia había sido uno de los países donde teníamos una presencia ya importante de los productos de la economía de Castilla y León. Pues es una preocupación no solo para la estabilidad geopolítica, sino también para las consecuencias económicas. Esa área geográfica como la capacidad de exportación que era creciente que estábamos teniendo desde Castilla y León. Por tanto, sí, nosotros coincidimos con esa posición que tiene Iberabal de que estas cosas preocupan. Y tras el parón por la pandemia de 2021, hoy se ha vuelto a celebrar el Jueves Lardero en Soria. Los jóvenes han retomado la tradición de acudir al paraje de los Royales para disfrutar de esta jornada. Pues aquí el Jueves Lardero, en el monte de todos, contentos o qué. Pues aquí a pasarlo bien, después de tanto tiempo a desahogar todo lo que nos ha pasado y a pasarla bien. Estaba muchísimo más lleno que esta vez, pero bueno, pues imagino que por la situación, el COVID, no sé qué, porque ya no hay ganas, porque además es por la mañana, pero quien tiene ganas viene. Esta mañana se ha presentado una nueva edición del Festival Mujer Doc, un proyecto cultural y social que regresa después de nueve años. A esta quinta entrega se han presentado 250 documentales y 35 películas que tienen en común las reivindicaciones feministas de directores y directoras de todas las partes del mundo. Del 1 al 11 de marzo en Soria se presenta el Festival Internacional Mujer Doc, una reivindicación feminista desde el cine, con presencia de directores y directoras de todos los puntos del mundo. Se trata de la quinta edición de un festival que se ha recuperado ya que no se realizaba desde el año 2013. Estamos convencidas y convencidos de que es una ventana al mundo y a muchas de las situaciones y de las demandas por la igualdad en muchísimos lugares del mundo y solamente queremos invitar a participar y a conocer mucho más allá de lo evidente. 250 documentalistas han presentado sus trabajos a esta nueva entrega en la que se recogen 35 películas que se acercan a las reivindicaciones feministas de las mujeres en todas partes del mundo. El feminicidio de mujeres periodistas en México, mujeres prostituidas, mujeres con cáncer en Palestina donde Israel les niega el derecho al tratamiento. Las mujeres que se unieron a la propaganda del ISIS y se han quedado en campos de refugiadas sin salida legal de ciudadanía. Al mismo tiempo desde el Ayuntamiento de Soria reseñan el esfuerzo importante que realizan los directores de estas películas para acudir al festival desde sus países de origen. La plataforma Filmin recogerá al testigo de este festival que se vivirá en Soria desde el 1 hasta el 11 de marzo y ellos desarrollarán la proyección de las películas desde el 12 hasta el 27. Por cierto, que a la concejala de igualdad se le ha preguntado sobre el acercamiento que el Ayuntamiento mantuvo el pasado lunes con los vecinos de la Asociación de los Royales y esto es lo que manifestaba. La sensación es que tienen mucho que decir y que nos exigen información, que nosotros y nosotras nos parece imprescindible la transparencia, así que el encuentro no es difícil. Gloria Gonzalo será una de las invitadas con las que contaremos en el programa Soria en Serio, donde abordaremos en profundidad la polémica generada en torno al centro de acogida de los Royales. En otro orden de cosas vamos a hablar ahora de Irene Villa, que es la protagonista de la charla que Aspace organiza hoy junto con el CAEP. Bajo el título Enfrentar desafíos gracias al deporte se desarrolla una jornada en la que se ponen sobre la mesa cuestiones de relevancia como la superación, el crecimiento personal o las pautas necesarias para poder hacer frente a los problemas más complejos de la vida. Todo ello de la mano de la actividad física como punto de apoyo para superar obstáculos. La asistencia es gratuita y tiene lugar en el Salón de Actos de la Residencia Juvenil Antonio Machado. La Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León en Soria ha aprobado varias actuaciones en la capital. Entre ellas se encuentra el proyecto de iluminación de la muralla desde el río hasta el Mirón, promovido por el Ayuntamiento de Soria. También se ha autorizado un control arqueológico vinculado a las obras de consolidación y restauración de la muralla en el tramo occidental del Castillo de Soria. Por otro lado, dicha comisión ha autorizado una nueva propuesta relativa al proyecto de ejecución y mejora de la movilidad y accesibilidad de la Plaza Ramón Aillón de Soria, promovida por el Ayuntamiento de la ciudad. Por último, en la zona exterior, previa al acceso al parador de turismo de Soria, se llevará a cabo la demolición de la marquesina existente. También la construcción de una nueva y la consecuente ordenación de dicho espacio. Fue en la década de los años 70 cuando se denunció la desaparición de las coronas de la Virgen de la Blanca de la ermita de Nuestra Señora del Remedio en Nobiercas. Pues bien, hace unos días la Guardia Civil de Soria tuvo conocimiento acerca de unas coronas de una virgen y del niño que se encontraban en una localidad al sur de Francia, dispuestas a ser subastadas a través de Internet. Ahora, efectivos del Instituto Armado investigan si se trata de las coronas de la Virgen de la Blanca. Para ello, instan a la población lugareña a aportar información o que entreguen cualquier documento gráfico que pueda servir de ayuda para identificar si se trata de dichas coronas sustraídas. Olvega volverá a recibir a la unidad militar. En palabras del capitán, Igor Puras, tras el alto grado de satisfacción que tuvo para la unidad militar la realización del ejercicio táctico en 2021, se ha querido repetir la ubicación del próximo ejercicio. Se realizará desde el lunes 28 hasta el viernes 4 de marzo. En dicho ejercicio se ocupará el terreno aledaño al campo de fútbol con vehículos y tiendas, los aparcamientos anexos al mismo y la pista de atletismo con las tiendas. En esta ocasión no habrá exposición de capacidades ni materiales, pero sí se recibirá a todos los vecinos que se acerquen al campamento. Cuanto al tiempo para mañana viernes se espera cielo nuboso o cubierto con baja probabilidad de precipitaciones débiles dispersas y tendiendo a intervalos nubosos al final del día. Cota de nieve de unos 1.800 metros, temperaturas mínimas en descenso en montaña y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, con temperaturas que oscilan entre los cero y el grado en Almazán, Elburgo de Osma o Soria. Sin embargo, las máximas descienden con heladas débiles en montaña. El termómetro marcará 12 grados de máxima en Soria. Los vientos soplarán del nordeste. Hasta aquí la información, ya saben que volvemos todos los días a la misma hora aquí en Canal 9 Soria. Sean felices.